¡Suscríbete al canal! A entender, a tener, a gustar, a no gustar, a se me da bien, se me da mal y ahora lo conectamos todo con cara. En esta lección vamos a aprender a decir por qué, por qué. Vamos a ver cómo usamos el por qué en español. El por qué en japonés se dice cara, pero ahora no te preocupes de esta palabra. Primero hay que entender el español. No voy porque no me gusta. No voy, esto lo sabemos decir en japonés, ¿verdad? No voy porque, y ahora viene, no me gusta. Vamos a ver cómo pensamos en español porque en japonés va a ser muy difícil. En español primero decimos la sentencia, la afirmación, ¿no? El resultado, no voy, no lo compro, no quiero, me da igual y luego damos el motivo por el que esto ha llegado a esta conclusión, ¿no? No voy porque no me gusta, no salgo porque no tengo trabajo o no salgo porque es fin de semana. En japonés esto se invierte y empezaremos siempre con el motivo para llegar al final a la conclusión. Puede ser incluso más lógico que el español, ¿no? Empezar primero con la explicación y luego dar la conclusión. Pues esto hay que invertirlo. Y si lo invertimos, ¿cómo quedará? Pues nuestra forma de pensamiento va a ser así. No me gusta porque, porque no me gusta, no voy. Porque es muy caro, no lo compro. Porque no tengo tiempo, no voy. Porque no tengo una cita, me aburro, estoy libre. Esta va a ser la forma de pensar. Y este por qué en español, en japonés se dice cara. Y cara va a ser la tuerca que va a articular el motivo y la conclusión. Bueno, vamos, ya lo tenemos borrado y empezamos con lo básico que hemos visto en esta lección. Me gusta Japón. ¿Cómo se dice me gusta Japón? Nihon ga suki desu. Nihon ga suki desu. Y voy a poner aquí solo el suki porque va a ser difícil que me quepa. Nihon ga suki desu. Ahora dime. Voy a Japón. O a nanto imaska. Voy a Japón. Nihon ni ikimasu. Lo vimos hace un poquito. Nihon ni. Vamos a ponerlo. Nihon ni ikimasu. Bueno, pues vamos ahora a juntar esto y decir. Voy a Japón porque me gusta. Empezamos porque me gusta. Suki desu kara. Suki desu kara. Es una forma totalmente diferente de pensar, ¿eh? Suki desu kara. Nihon ni ikimasu. Repite conmigo. Suki desu kara. Nihon ni ikimasu. Esto lo dirías en respuesta a dou shite, dou shite, dou shite, dou shite que es. Pues es el por qué. Así se pregunta por qué en japonés. Dou shite, nihon ni ikimasu ka. Y tú me respondes. Suki desu kara. Nihon ni ikimasu. Así de fácil. Dou shite, nihon ni ikimasu ka. Suki desu kara. Nihon ni ikimasu. Empezamos por el motivo, ¿eh? O por ejemplo, no voy porque no me gusta. Vamos a poner el porque no me gusta, no voy. Ese es el orden. Es fácil, pero hay que cambiar un poquito el chip. Empezamos por no me gusta. No era suki, era... Kirai. Era kirai desu. Kirai desu. Y empezamos por... Porque no me gusta se dice... Kirai desu. Uy, perdón. Kirai desu. Kara no voy. O a nanto imas ka no voy. Ahí lo tienes. Iki ma sen. Kirai desu kara ikimasen. Bueno, pero aquí... Vamos a poner al karaoke, ¿no? Kirai desu kara karaoke ni ikimasen. Karaoke ni... Y se me está yendo el sol. Karaoke ni... Este programa lo hacemos con el sol. Y si se me va el sol, me quedo sin luz. Así vamos. Kirai desu kara karaoke ni ikimasen. Repite conmigo. Kirai desu kara... Karaoke ni ikimasen. Ahí lo tienes, ¿eh? Kirai desu kara... Bueno, pues, ¿por qué no vas al karaoke? Do este karaoke ni ikimasen ka? Do este... Kirai desu kara... Karaoke ni ikimasen... Le responderíamos... ¿Y por qué? ¿Por qué no vas? Pues dirías... Se me da mal cantar. Por eso no voy. Empezamos por... Porque se me da mal cantar. ¿Cómo era? Se me da mal cantar. ¿Mananto imas ka? Puta... No, puta no, ¿eh? Uta... Uta ga... ¿Nani? Heta... Uta ga... Heta desu kara... Karaoke ni... Ikimasen... O... Karaoke ga... Kirai desu. Esto también lo podíamos decir, ¿no? Karaoke... Ga... Kirai desu, ¿ne? Uta ga... Heta desu kara... Karaoke ga... Kirai desu. Do este... Karaoke ga... Kirai desu. Uta ga... Heta desu kara... Karaoke ga... Kirai desu. Te he preguntado, ¿no? Do este... Karaoke ga... Kirai desu. Y tú me das el motivo con... Cuando me das el motivo, te puedes ahorrar esta parte. Uta ga... Heta desu kara... Uta ga... Heta desu kara... Ahora yo te pregunto, ¿por qué no vas? Ikimasen ka... Do este... Ikimasen ka... Es que no tengo tiempo. ¿Cómo se dice? Jikan ga... Arimasen kara... Oh, qué fácil. ¿Recuerda las expresiones que acabamos de ver en el otro vídeo? No tengo tiempo se decía jikan ga arimasen. Pues con el kara es... Jikan ga arimasen kara... Lo puedes acabar aquí. No tienes que dar la conclusión, ¿no? La frase principal. Y se traduce como... Porque no quiero... O... Es que... O por eso... Tiene muchas traducciones. Lo único que quiero que hagas es que respetes el orden y que el kara... Lo pongas al final, ¿eh? Uta ga... Heta desu kara... Karaoke ga... Kirai desu kara... Etcetera... Jikan ga... Arimasen kara... Oye, no puedo ir. No voy... Porque... Tengo una cita. Oa, ¿nanto oimaska? Tengo una cita... Yakusoku ga arimas... Kara... No voy... Ikimasen... Yakusoku ga arimas kara... Ikimasen... Realmente fácil. Realmente útil, ¿eh? La verdad es que esto tiene mucha flexibilidad. Y que podríamos hacer aquí... Cantidad... Muchas, muchas frases. Y sobre todo con lo que acabamos de aprender. Que era... No tengo tiempo. No lo compro porque no tengo tiempo. Puedes decir esto ya. No lo compro porque no tengo tiempo. Jikan ga arimasen kara... Jikan ga arimasen kara... Kaimasen... Kaimasen... No lo compro. No lo compro... O porque... No me gusta. Porque no me gusta primero. Jikan ga arimasen kara... No canto esta canción... No canto esta canción... Porque no me gusta esta canción. Kono kyoku... Kono uta ga kirai desu kara... Utaimasen... Oh, cuántas cosas podemos decir ya. Y recuerdas también... Cuando estudiamos... Lo de do komo... Lo de do komo... Nanimo... ¿Recuerdas que era nanimo y do komo? Era para negar cosas. No compro nada. Se decía... Nanimo... Kaimasen... No canto nada. Se dice... Nanimo... Utaimasen... Bueno, pues... Usando estas... Estas partes de nanimo... Sé que estoy siendo un poco complejo... Pero necesito que... Ya tengas muy bien asumidos los conceptos anteriores... Para poder fluir un poco aquí. Lo siento porque no tenemos mucho tiempo y... Cara... Nanimo... Más... La forma negativa era... No nada. No nada. Pues... Porque es aburrido... Porque no es interesante... No compro nada. Se dirá primero porque no es interesante... Interesante se dice... Homoshiroi desu... Los adjetivos los negamos... Homoshiro kunai desu kara... Nanimo... Kaimasen... Homoshiro kunai desu kara... Nanimo... Yomimasen... No leo nada porque no me interesa... Porque no me parece interesante... Es... Realmente... Yo creo que es la mejor expresión que hemos visto... Y combinándola con las otras... Es cuando esto cobra vida... Recuerda también que kara... Y hacemos... Terminamos aquí la lección... Con... Recordándote... Que kara... También significa desde... Y lo habíamos visto en frases como... Kuji kara... Yuji made... Desde tal hora... Hasta tal hora... Decíamos... Kara... Y made... Pero ahora kara... Antecedido por... Des... O antecedido por los verbos en mas... Utaimasu kara... Kaimasu kara... Ikimasu kara... Kaerimasu kara... Homoshiroi desu kara... Desu kara... Desu kara... Etc... Es diferente... Muy diferente al kara... De made... Por contexto y por significado... Realmente no se confunden... Y nadie... He visto... Nadie... Nadie que tenga problemas... Vamos... Este... A terminar esta lección... Y la siguiente empezaremos... Con la número 10... Necesito que tengas esto clarito... Que lo practiques un poquito... Y que me pongas ahora en comentarios... ¿Por qué... Vas a Japón? ¿Douして... Nihon ni ikimasu ka? ¿Douして... Nihongo ga... Tsuki desu ka? ¿Douして... Anime to... Manga ga... Tsuki desu ka? Pues vamos a terminar aquí... Arigatou gozaimashita... Gambadte ne... Jaa ne... Dibadte ne... TITAL 그때 se laifu... Dein... TITAL Aspetra ¡Gracias!